oye, abre tus oídos, prepárate, llegó el cambio. Gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast, prepárate, llegó el cambio, con el master coach J.R. Román, el mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, y la era de la automatización. Abre tus oídos, lo mejor está por venir. Prepárate, llegó el cambio. Mis amigos, les saluda J.R. Román, estamos en pies de lucha y en victoria. Mientras otros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Mientras otros hablan de adversidades, nosotros hablamos de oportunidades. Mientras otros dicen que las cosas están difíciles, nosotros decimos que para el que cree, todo es posible. Recuerda algo, mientras estés enfocado en el problema, no vas a ver la solución. Por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Recuerda algo, hay que hacer un inventario de las bendiciones que tenemos. La gente me habla de problemas y yo sé que existen, yo sé que son reales, pero cuando tú estás enfocado en la crisis y solamente habla de ellas, no ves la bendición. Y me dicen, mira, las cosas están malas y yo le pregunto comparado con qué. Porque sabemos que hay 3 billones de personas en el planeta Tierra que hoy están viviendo con 2 dólares al día. Ellos no se preocupan del costo de la comida, porque no hay supermercado, ni del costo de la electricidad, porque no hay petróleo, ni electricidad, ni el costo del plan médico, porque no hay hospitales, ni médicos, ni medicina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a identificar las bendiciones que tenemos y tenemos que identificar nuestra vocación. La vocación es ¿para qué viniste a este mundo? La vocación es ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gustaría hacer que no necesariamente me tienen que pagar porque me apasiona hacerlo? Esa vocación te da dirección y define un propósito. El propósito es el ¿por qué? Cuando tienes un ministerio, cuando tienes un proyecto, cuando eres educador, cuando eres atleta, cuando tienes algo que te apasiona y te gusta hacerlo, tienes un propósito. Ese propósito alimenta la visión y es la fotografía donde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres vivir? ¿Cuál es la contribución que quieres hacer a las futuras generaciones? Por eso estamos aquí hoy diciéndote que te prepares, que te revises, te renueves y te relances, que empieces a ver nuevas oportunidades, que te rodees de personas que tengan más pasión que tú. Porque si te rodea de personas que tienen pasión, que tienen propósito, que tienen entusiasmo, que tienen dirección, se te va a ser fácil llegar a la meta. Si te rodea de personas que solamente ven problemas, adversidades y dificultades, recuerda que por cada minuto negativo que pase, necesitarás 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Levántate hoy y revísate dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Y recuerda algo, las decisiones que tomaste en los pasados cinco años son el resultado de hoy, las decisiones que tomes hoy van a ser resultado de los próximos cinco años. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y reenfocarnos. Tú decides. Hola, ¿qué tal? Mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos, siempre en la actitud de enriquecerle su vida. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el tema del coaching. Muchas personas han escuchado el tema del coaching, pero no lo conocen, no saben de qué estamos hablando. Lo confunden muchas veces y no es problema, pero lo importante es que aprendemos todos los días y el propósito de reunirnos aquí y compartir con ustedes precisamente es saber qué podemos hacer para enriquecer tu vida. El coaching tiene un propósito y es desbloquear tu potencial para alcanzar tu éxito personal y profesional. Y podemos definir el coaching como un proceso interactivo y colaborativo entre el coach, que le podemos llamar el entrenador, y el coachee, que es el cliente, que tiene el objetivo de facilitar el crecimiento personal y profesional de ese coachee, de ese cliente. El coach va a utilizar técnicas y herramientas específicas para ayudar al coachee a establecer unas metas claras y desarrollar estrategias específicas donde se puedan superar los obstáculos para maximizar el potencial y alcanzar un proyecto, una meta, una dimensión nueva en la vida de ese coaching. Y el principal principio es que en este momento nosotros estamos compartiendo con una persona donde está dispuesta a asumir responsabilidad con su vida y quiere empoderarse para tomar decisiones de calidad y tomar ventaja de las bendiciones que tiene, que muchas veces no las reconoce. El coach desempeña un papel clave en este procedimiento del coaching y su función es apoyar al coachee brindándole un espacio seguro, confidencial, donde se puedan explorar nuevas metas, explorar cuáles son los desafíos, cuáles son sus propósitos de vida y el coach en ese momento se convierte en un buen escucha, escucha activamente, formula unas preguntas poderosas donde lleva a reflexionar y a meditar al coachee para que pueda entender con claridad dónde está, hacia dónde quiere ir, cuáles son las decisiones que tiene que tomar y que sean decisiones bien informadas. El coaching tiene muchos beneficios, por ejemplo, las personas que quieren adquirir mayor crecimiento profesional, que quieren desarrollarse, pues tienen que identificar dónde están, hacia dónde quieren ir, cuáles son esas creencias paralizantes, cuáles son esas habilidades de liderazgo, de comunicación que debe desarrollar para poder llegar a donde quiere llegar y para eso se requiere desarrollar un equilibrio personal y en esto cuando hablamos de personal hablamos de cuatro inteligencias, la física, mental, espiritual y emocional, que se puede empoderar y pueda aumentar su confianza y fortalecer su autoestima. Para mí esto es vital porque muchas veces nuestra autoestima se lastima, experiencias del pasado, gente que no ha fallado, resultados no deseados. Entonces cuando estamos con ese profesional, que es el coach, que nos está motivando a que reconozcamos quiénes somos, dónde estamos, a dónde queremos ir, cuáles son los cambios que hay que realizar, cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar, cuáles son las decisiones que debemos tomar y todo esto genera un ambiente, una energía donde se crean nuevas formas de ver la vida. El coach ayuda al coach y a explorar esas oportunidades, ayuda a fortalecer esos talentos, esas habilidades y también identificar esas debilidades que se convierten en obstáculos, se convierten en retos y para eso nosotros tenemos que crear esas fortalezas emocionales que la logramos cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones están alineadas. Esta parte requiere mucho compromiso y requiere decisión. Aquí es importante entender que la relación entre el coach y el coach y está basada en una confianza mutua. Tiene que haber confianza, tiene que haber transparencia, tiene que haber responsabilidad, asumir responsabilidad y saber administrar esos pensamientos y esas emociones que muchas veces se convierten en desafíos porque el miedo nos paraliza. Puedo decirle que ayudando a cientos de personas en este proceso del coach, me siento privilegiado por la confianza que me han dado las personas que nos han contratado. El ver una persona crecer, cambiar, ver una persona desbloqueada, que ha descubierto su potencial, que ve que puede alcanzar el éxito. Eso produce una satisfacción extraordinaria. Y hoy, pues yo quiero ponerme a tu disposición para que entienda que hay que sentarse a hablar, hay que conversar, hay que saber qué queremos lograr, hay que saber cuáles son las metas que queremos alcanzar y tenemos que reconocer que hay que superar unos obstáculos. Para eso tenemos que mejorar como personas y tenemos que lograr ese equilibrio entre la parte física, mental, espiritual y emocional. Estamos en tiempos privilegiados, existen muchos coaches profesionales certificados, preparados, pero tiene que haber la química. Y esto es bien importante porque tú puedes tener como coach el mejor conocimiento, pero no hay la química, no hay la confianza, no hay la tranquilidad de poder contarle a ese coach lo que tú quieres lograr. Y esto es para mí el primer paso. Y si se logra esa química, esa confianza, pues podemos volar juntos y podemos hablar de cosas extraordinarias. Yo personalmente he tenido personas dándole coaching 3, 4, 5 años. Hay muchos que me han estado usando como facilitador por 15, 20 años en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo. Y ver a la gente crecer es lo más que me produce felicidad. Espero que esto te enriquezca la vida, te dé fuerza, te dé confianza y recuerda algo. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Prepárate, llegó el cambio. Para convertir tu transformación en realidad, esto requiere de herramientas y estrategias efectivas. Creer en ti mismo, desarrollar nuevas habilidades, planificar y tomar acción. Al aprovechar estas herramientas y mantener una mentalidad positiva, estarás en el camino hacia el logro de tu transformación personal. Recuerda que el proceso puede llevar tiempo, pero con determinación y perseverancia podrás convertir tus sueños en realidad. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. JR, qué bueno, qué lindo saber que siempre hay personas como tú, dando siempre tanto material, tanto para ayudar a aquellas personas que están todavía, ¿verdad?, en la lucha del trabajo, de fructífero, de ser cada día mejores en su trabajo, mejores seres humanos. Este, hay personas como tú que están allí para enseñarles el camino. Yo te felicito muchísimo porque llevas tantos años en eso y pues realmente que has logrado tanto, tanto de ti y de tanta gente que tú has podido ayudar. Yo te doy las gracias por ser, por estar allí. Dios te bendice mucho y tus mensajes siempre, pues yo los comparto con otras personas que también puedan beneficiarse. Gracias. Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. Los buenos somos más. Prepárate, llegó el cambio. Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV, las 24 horas del día, a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida, podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hola mis amigos, les saluda JR Román. Estamos agradecidos de poder compartir con ustedes en esta ocasión y siempre estamos en la actitud de enriquecerle su vida. Hoy es un buen día para hacerte una pregunta de calidad. Esa pregunta que te voy a hacer en este momento te va a abrir tu entendimiento. Y la pregunta es a dónde ha llevado tu vida los resultados que ha conseguido. Tú durante tu vida has tomado unas decisiones y eso ha producido unos resultados. Y los resultados son un reflejo de tus acciones, de tus decisiones, de tus esfuerzos. Que a largo del tiempo tú vas viendo cómo creces. Esta mañana en mi sesión de meditación, que todos los días tengo una sesión de oración, reflexión, meditación para ver dónde estoy, pude hacer una gira por las distintas épocas de mi vida. De adolescente, de estudiante universitario, de empezar a trabajar, crear mis negocios, de conocer a Candy, casarnos, tener una familia. Pude visitar esas cuatro o cinco décadas en cuestiones de segundos. La pregunta hoy es si estos resultados que tú has conseguido te satisfacen, si te han llevado a la dirección que tú querías llegar o te has desviado. Mucha gente se desvía y no están satisfechos. Entonces, podemos resumir que los resultados son el deseo de tu poder llegar. O sea, el resultado es el indicador de cómo tú estás creciendo y alcanzando tus metas. Si nuestros resultados reflejan que tú has logrado tus metas y te sientes satisfecho, es posible que esa dirección positiva que lleva está alineado con tus valores, tus creencias y tus deseos te produzca felicidad. Si no, si no has conseguido los resultados que deseas, pues vas a estar en un espíritu de insatisfacción, de malestar, porque no cumpliste tus expectativas. Quizás no cumpliste tus expectativas en tu matrimonio, no cumples tus expectativas en tu carrera profesional, en la crianza de tus hijos. Hay unas decisiones y puede ser que esas decisiones te desviaron a donde tú querías llegar. Si tus resultados son coherentes y están alineados con tu objetivo, pues vas a sentir un sentimiento de éxito, de realización. Y es importante hoy evaluar dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Para eso te quiero dar algunas preguntas importantes. Si estos resultados que tú has conseguido en tu vida, pues son satisfechos, entonces felicidad en tu salud, tu finanza, tu desarrollo personal, tus relaciones. Y si estás satisfecho hasta hoy con esos resultados, ¿hacia dónde vas? ¿En qué persona te quieres convertir? En mi caso personal, yo voy en una preparación para retirarme en algún momento. Para eso yo tengo que tomar medidas, tomar decisiones, organizarme, rodearme de las personas correctas, e ir haciendo unos planes de inversión que me garanticen una estabilidad financiera en aquel momento en que no pueda yo producir personalmente. Los resultados que tú has conseguido hasta hoy, si te están acercando al estilo de vida que tú quieres vivir, yo te felicito, porque sé que tienes un sentimiento de felicidad, de alegría, de gratitud. Estos resultados que tú has conseguido, que no deseabas, quizás te han alejado de donde tú querías llegar, son importantes sentarse y evaluar cuáles han sido los comportamientos, cuáles han sido las creencias, cuáles han sido las lecciones que te han llevado a caminar por el camino incorrecto o por lo que tú no querías llegar. Vamos a buscar resultados positivos y para eso se requiere ser transparente, se requiere ser genuino, se requiere estar claro en lo que quieres lograr. Y tú estás trabajando, yo estoy trabajando también para poder alcanzar unas metas y lo estoy haciendo con todo el deseo de garantizar una mejor calidad de vida, de garantizar una calidad de vida para mis hijos, para mis nietos y que podamos dejar un legado. Ahora, la pregunta es qué ajustes, qué cambios, cambios de enfoque, de estrategia, de acciones debes tomar para poder alinear tus deseos con tus resultados. Quiere decir que alineamos nuestro pensamiento con nuestros estados emocionales y te puedo dar algunas estrategias como sentarte y revisar cuáles son las metas que tú quieres trabajar. Tener metas claras y específicas te proporciona una dirección clara y te ayuda a concentrar tus esfuerzos en lo que quieres hacer. Esa planificación estratégica, que sería otro paso importante, incluye unas acciones concretas y pasos definidos para poder avanzar hacia donde tú quieres llegar. Vamos a desarrollar habilidades y conocimientos nuevos para lograr los resultados que queremos. Y para eso tienes que estudiar, hay que leer, hay que rodearse de personas que tengan más pasión, más energía, más conocimiento que tú. Y es importante tener un coach que te acompañe. Tenemos que ser flexible y adaptarnos a los tiempos. Hay que ser flexible porque los cambios externos, económicos, políticos, sociales, de edad, pues nos van llevando a que las circunstancias cambien y se generan unos desafíos y unos retos que tenemos que sentarnos y revisar si lo que estamos haciendo es realmente lo que tenemos que hacer. Debes buscar apoyo y orientación. Debes tener un mentor, un coach, personas profesionales que puedan darte, apoyarte, acompañarte en este proceso de cambio. Esto es un viaje para lograr unos resultados significativos. Esto implica creer en ti, en tu potencial, en que tú estás dispuesto a aprender de los errores y los fracasos que has tenido y tienes que mantener una actitud positiva frente a estos desafíos que tenemos que vivir porque los problemas no se van a acabar. Los resultados que has conseguido hasta hoy realmente son importantes. Tienes que revisar cuáles son las acciones, las decisiones y los esfuerzos que has hecho para poder llegar a donde has llegado. Si encuentras que estos resultados actuales no te están llevando a donde tú quieres ir, es importante realizar ajustes, tomar acción y realinear nuestra dirección. Yo te invito hoy a que te revise a dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir, cuáles son los asuntos que todavía faltan por resolver. Siempre yo voy a un ejercicio básico que le llamo llena las cuatro gomas, las cuatro llantas. Tu goma personal que envuelve tu inteligencia física, mental, espiritual y mental, tus relaciones de pareja, tu familia, esa es la segunda goma, la segunda llanta. Tu carrera, la tercera goma, tu carrera, tu profesión. Recuerda que la vocación es identificar tus habilidades y talentos, lo que te apasiona, lo que te gusta hacer y ponerlo a la disposición de la gente. Eso produce felicidad. Y la cuarta goma son las finanzas que cada día son más retantes porque cambian las reglas de juego, suben los intereses, hay cambios de impuestos, hay cambios en la economía, hay recesiones, hay inflación, cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, tenemos que ser creativos y saber ajustarnos a todos esos cambios. Revisa hoy cómo están tus gomas, cómo están tus llantas, si están llenas, blanditas o vacías. Nosotros en nuestro programa de coaching acompañamos a la persona para que identifique dónde está, a dónde quieres ir, cuáles son los cambios que quieres realizar y qué quieres conquistar. Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar te va a parecer bueno. Debes definir a dónde quiero llegar. Cuando sabes a dónde quieres llegar, abres tu entendimiento, amplía tu visión, fortalece tus valores, construyes un nuevo carácter y alcanza tu visión. Seguimos adelante. Todavía falta mucho por hacer. Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial. Hoy te presentamos Expansión Franquicia, la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo. ¿Estás listo para ser el protagonista de tu éxito? Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única. Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad. ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta. Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial. Te llevaremos de donde estás ahora a donde siempre quisiste estar. Pero eso no es todo. Expansión Franquicia no conoce fronteras. Tenemos alianzas en todos los continentes conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial. Tu marca no tendrá límites. ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? ¡Es hora de actuar! Visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial. No esperes más para alcanzar tus metas. Expansión Franquicia, donde los sueños se hacen realidad. Llama ahora. 407-279-8080. 407-279-8080. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en jromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagina recibir a diario mensajes que te inspiran, te llenan de conocimiento y te guíen en tu camino de crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos, mensajes de texto, audios, videos y artículos motivacionales, todo directamente en tu teléfono celular. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku. Los buenos somos más TV, donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente de Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico, creemos que los buenos somos más y tú eres parte de ese más. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar. No dejes pasar esta oportunidad. Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro Motívate, transfórmate para reinventarte del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, transfórmate para reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Book Awards. Motívate, transfórmate para reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico del International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, transfórmate para reinventarte en jrrománmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. ¡Felicidades a J.R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards! Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, transfórmate para reinventarte de J.R. Román. Ordenalo ahora en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080. ¡Prepárate! ¡Llegó el cambio! ¡Prepárate para un viaje al futuro! Te extendemos una invitación exclusiva al Congreso Online Tecnología de la Nueva Economía. Un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes. El martes 27 de marzo del 2024 a las 7 de la noche vía Zoom. Te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía. Únete a esta aventura donde líderes inspiradores, visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este Congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrrománmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro. www.jrrománmotivando.com Hola, ¿qué tal? Te saluda J. R. Román. Quiero invitarte a que te conecte con nuestra comunidad para ayudarte a desarrollar tu potencial. Son miles las personas que nos siguen y participan en nuestros programas. Contamos con 12 plataformas que pueden apoyarte para alcanzar tu meta. Te invito a que bajes en tu teléfono celular la aplicación UBIS completamente gratis. Una vez que tengas la aplicación en tu teléfono, podrás ponchar abajo donde dice localizador y ahí inmediatamente abrir la pantalla, arriba puedes poner Orlando Florida. Cuando pones Orlando Florida te va a aparecer la selección de los distintos Orlandos que tiene la plataforma. Tú vas a escoger Orlando Florida UBIS en Estados Unidos. Al ponchar el botón localizador, se abre nuestra pantalla y vas a ver que dice institucional. Ponchas arriba institucional, selecciona el programa preferido y el programa que tú seleccionas. Puedes ver que tenemos aquí ya 12 programas para seleccionar. Digamos que seleccionas Redico, cuando lo abres te va a decir un botón te gusta, lo poncha y se convierte en un botón naranja. Eso significa que ya te conectaste con Redico. Te puedes conectar a las 12 plataformas o te puedes conectar a la plataforma de tu preferencia según tu necesidad. Ahí tendrás esas 12 plataformas para ser parte de nuestra comunidad. Selecciona en qué área deseas participar para recibir información, invitaciones, promociones y materiales que enriquecerán tu vida. Esto es poderoso porque iremos clasificando nuestros amigos y estudiantes y seguidores por áreas donde ellos necesitan más información. Por ejemplo, tienes Contigo Somos Más, que es la plataforma que te enriquece tu vida. Tienes la plataforma de la Academia de Facilitadores para convertirte en un líder influenciador. La plataforma de Los Buenos Somos Más, TV, ofreciéndote la programación positiva que tú quieres. Ediciones Semillas, deja un legado, escribe tu libro. Si tu meta es escribir un libro, pues le das me gusta y automáticamente te conectaste con esa comunidad. Organízate para reinventarte, para transformarte. Si quieres hacer una transformación personal, le das me gusta y automáticamente te conecta. Motivando.com, la plataforma de coaching automatizada. La Academia Corporativa Cibernética con la tecnología de la nueva economía. La Academia de las Américas con el método de coaching FMC. Facilitador, mentor y coach. La Academia del Circo del Éxito, apoyando tu crecimiento personal. Redico, afiliado VIP, reinventate, diviértete y colabora. Academia de las Familias, apoyando a tu familia. Y Divigan, diviértete, viaja y gana. Toma acción, toma acción ahora. Conectate con la comunidad de tu preferencia. Queremos apoyarte, queremos acompañarte. Únete ahora. Junto podemos hacer más. Mucho éxito. Junto podemos hacer más.